Ha pasado un año en mi vida y aún sigo en Cristo Y en un momento difícil en mi vida tú me ayudas Y volteo hacia atrás y te digo gracias Cristo Y no quiero volver hacia atrás pues moriría Yo no quiero volver atrás porque moriría No hay vida sin Jesús Él es el que da la vida Porque Él es la vida y verdad Él es el camino Porque Él es la vida y verdad Él es el camino A quien tengo yo en el cielo Si no solo a ti Y fuera de ti no hay nada Que desearé yo en la tierra Porque Él es la vida y verdad Él es el camino Porque Él es la vida y verdad Él es el camino Él es el camino Él es el camino Él es la vida y verdad Él es el camino Él es el camino Él es el camino que desearé yo en la tierra, porque Él es la vida y verdad, Él es el camino. Y fuera de ti no hay nada, y fuera de ti no hay nada.